A la noche de boda, a la prima noche, mucha concentración, con mucha concentración. Entonces estamos, empieza a quitarse la ropa. ¿Qué empieza a quitarse la ropa? ¿Palomo? No, los dos. Ah, los dos empiezan a quitar, inician a tollerse vestiti. Allora, ¿qué es suceso? El nace el corazón que bate. No, 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 sale una teta. Sale una teta, sale una teta, sale una teta. Allora, qui abbiamo problemi linguistici. ¿Es suceso? Un topless, un topless senza essere desiderato. A México, questa cosa è terribile. E che cosa avete fatto? O sea, un seno en México no se puede enseñar. Si, si, no se pone neanche qua, debo dire. Allora, fue accidental. Ah, fue un accidente. Y editada.